Música Bueno, hoy es 4 de diciembre de 2014 Estamos en Medellín ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un parqueado lleno de chivas? ¿Paisajes? ¿Paisajes? Sí ¿Qué paisaje me encanta? Sí ¿Un parqueado lleno de chivas? No, no ¿Flores? ¿Cirasoles? Pues usted me está poniendo mis acondicionando a conseguir yo girasoles hoy Yo le consigo cualquier flor, yo no le garantizo Yo me relajo, pero me encanta eso ¿Y qué es lo que más me gusta? Pero un paisaje real, natural Los árboles Bueno, yo le busco alguna cosa que se le parezca ¿Nombre de tu papá? Eleaza Lorozco Alzate Eleaza Lorozco Quiseño Eleaza Eleaza ¿Vive? No, está muerta ¿Tu mamá? Mariela ¿Vive? No, está muerta ¿El hombre que más amé en mi vida? Sí Mi hermano ¿También murió? Jaime de Jesús Jaime de Jesús Jaime de Jesús Y ella que se mantiene a toda hora llamándolos Hay que dejarlos ir Y los ven Y los ven Y los ven pasar No lo ha dejado ir Y me mataron a caminar mayor y también Pues lo veo mucho Espera un momentico Entonces además de Jaime Jaime mataron a Néstor Que es el mayor Pero en mi vida es Jaime Pero no me crean No Bueno Usted también lo llama mucho Ahora hay que arreglar eso Porque ellos tienen que seguir su camino Néstor de Jesús se llama el otro ¿Murió? ¿Mataron? Mataron A Néstor Hermano Néstor Y Jaime Listo Seguimos Punto 2 Ok Tenía una relación de 18 años Terminó 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 hace Total Hace 7 meses Quiero sanar los afectos Porque no he podido No he podido No he podido O sea No, no he podido expectar que Sí ¿Cómo se llama él sin apellido? Oscar Oscar Tecido Con Oscar Con Oscar Con Oscar ¿Y por qué terminó eso? ¿Qué pasó con Oscar? Eh... Eh... He consiguió otra persona Y tengo el nombre de ella también No, no, no Ya con eso basta No, no, no Ya con eso basta Ah, bueno Debe vivir el nombre y el apellido Eh... Luz Marina Listo Que se los perdone enseguida Ajá Tres Si le puede... No Si diga Dígalo 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 Porque esa señora parece que es sucia Y le ha echado Entonces para que usted está prevenido Buena amiga Pues ándele Vamos con el otro punto Si, lo que usted sepa que es buena Es una señora sana y ha hecho muchas cosas Incluso el colegio Bueno, eh... Principalmente eso es el apego El apego que tengo... Tengo un apego impresionante Depresión Apenas impresionante Apenas impresionante Apenas impresionante Apenas impresionante Depresión Mucha depresión Y mucha tristeza Mucha tristeza Si sacamos todo eso Hazme un poquito No, saque todo eso Y lloro mucho Listo Que lloro mucho Lloro mucho Entonces le cierro los lagrimales ¿Puedo hablar? Si Doctor, ella me llama a veces a la una Nostra de la mañana Por la noche hablo con ella Ay, chao, hasta mañana Y me llama a la una Ay Leo, estoy muy mal Estoy muy mal Como una magdalena Como una magdalena Como una magdalena Yo pa que vivo No se que Yo estoy cansada Yo le tengo que contar Yo le tengo que contar Qué pena Yo nunca cuento eso Pero cada vez Le tengo que contar ¿Te le quitamos esa bobada? Si Ay, si Y sabes que me siento muy triste Por mi familia ¿Por qué por tu familia? Saque todo eso Ahora sale por completo en aquella camilla ¿Por qué? Con la única que cuento es con ella No se acuerdan Ni siquiera llamarlo a uno a ver Cómo amaneciste No es importante No, están ellos bien y no más Y eso me duele Ajá Me duele mucho Solo mi hermana Leónila no más Lo cuento y no con ella Mi hermana Leónila Bueno Los nombres de los otros hermanos Eleazar Eleazar Elvia A Mariela la detesto Ojo pues con eso Detesto a mi hermana Mariela Un momentico y escribo eso aquí en renglón aparte Me tengo rápida Un momentico Que apenas voy a leer No me la soporto No se que me pasa con ella Ahora que se sana de eso Bueno, Elvia Voy en Elvia Mariela Listo Raúl León Patricia Ya los otros dos están muertos ¿Qué pasó con León? Me persigui toda la vida Y mi mamá nunca hizo nada Mi hermano León me persigui toda la vida Como un buen León Como un buen León Y mi mamá nunca hizo nada León Me persiguió O sea le gustaba esto Sí ¿Qué? ¿Qué? Él nos persiguió a todos A mi hermana Patricia y a mí 日ers A mi hermana? No, 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 nada Coma y mi mamá nada de esa tristeza y nada de ese apego, ni por Oscar ni por nadie. ¿Sale con una sonrisa? ¿Tras varetas? Sí. ¿Son de fantasía? Porque las sonrisas de oreja a oreja, esto se atoxica. No, de eso no. Que se vea bonita en la cabecilla. Ah, pues ándele. Es muy como se va a rir de oreja a oreja para que no se atoxica. Lo principal, lo acordaba. Es que pillada, le pregunté que eran de fantasía y dijo que sí. Hay que ver en el video. Pero mira, mira, mira. Doctor, ella se culpa de lo que haga, de lo que hizo él. Ella dice que soy la culpable. No le he podido sacar eso. Que si, yo soy la culpable, él se fue por culpa mía. Él hizo tal cosa por culpa mía. Ahora le sacamos eso. Entonces yo, entonces lo que hizo mi ex también es culpa mía. Si consiguió mujer, hija, lo de la enreda, no podía ir, no podía ir. Me llama y yo cuyo. Ahora le quitamos esa babada. Se culpa de todo. Se culpa de lo de él. Ella es la culpable de todo. Y a alguien le dijo que... Le dijo, entonces ella le cree como la palabra de Dios. Sigamos, nueve. ¿Qué más vamos a sacar hoy? Rabias, resentimientos. Y remordimientos. Y remordimientos. Y remordimientos. Y remordimientos. 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 Tuve un aborto muy niño. Eso sí es importante. Eso es importante. Eso es importante. Tuve un aborto. Hay que sanar eso con ese espíritu. ¿Cuándo es joven? Sí, dos. Dos. ¿Cuándo es joven? Sí, dos. Dos amados. Eso pongámoslo con amarillo. Sí. No, he dicho. Usted trajo por aquí rojo. Sí. Ahí se lo digo. No, yo creo que tengo ahí. Yo ahí tengo. Para gastar la tinta al suyo, pues yo tengo ahí. Sí. Y amarillo también. No, yo no tenía aquí. Así es. Más importante. Doce. No, no recuerdo. Lo principal es que me quiero despejar. Ahora te vas a aspirar todo eso. Ahora sale como nada por esa puerta. ¿Qué más vamos a quitar? Pues yo no tengo risa. No tengo risa. ¿Qué más es? Y ahora vas resultando miedos. Sí. A las cucarachas. A la soledad. Me tengo el pánico a la soledad. Ella se aguantó toda la vida de ese hombre. Porque ella dice. No, es que él es un ser muy bueno. Que es solamente lo que hizo ahora. Pero ella vivió 18 años maluco. Y es todo porque quería tener un hogar. Mona. Mona. Todos le decimos mona. Mona, pero ¿por qué? Mira que es porque te dejas tratar mal. Acordiarte. Ay, es que yo no quiero estar sola. Yo no quiero estar sola. ¿Sabes que ella es capaz de meter una cueva donde adentro de una serpiente? Más o menos. Más o menos. Para no estar a por él. La cueva más bien si cada vez. Se le aguantó todo. Maltratos físicos. Maltratos psicológicos. Todo lo que se quiera. Todo lo que porque no puede estar sola. No. Y los demás que estamos alrededor. Pero yo estoy con vos. Como que no cuentan. No contamos. Son invisibles. Pinta muy bonito. Ella puede vivir de su trabajo ahora porque está estudiando. Pero pinta muy bonito y vende sus cuadros. Ah, estoy estudiando derecho. Sí. Estamos para el sexto semestre. Gracias a Dios. Gracias a Dios a mi hermana. ¿El sexto es cuál? No formica. ¿El sexto? ¿El sexto es cuál? No formico. Voy en sexto semestre. ¿Cómo va con su mamá? No pues. Mi mamá. Una guerra. Una batalla acampada. ¿Con quién? Con mi mamá. ¿Batalla acampada con mi mamá? ¿Más la relación que mi mamá? Claro. Es que primero. Yo era muy niña cuando hice lo de los abortos y fui apoyada por ella. Nunca hizo nada con respecto a lo de mi hermano. Decía que si yo contaba lo que él estaba haciendo. Ella decía que yo era una mentirosa y que iba a hacer que no me creyera. Entonces fue una batalla acampada con mi mamá. O sea, acampada total. A veces sentía un salvo. No contaba. Porque ella me vino a contar ya, ¿no? Ya cuando yo estaba casada. Porque si ella me decía así contadas, yo digo que es mentira. Entonces siempre guardé eso y traqué eso y traqué eso y traqué eso. Vamos a botar eso y nada. Es un micrófono que yo pongo y lo has visto en los videos. Sí, señor. Para escuchar mejor. Entonces, si sientes ese peso ahí, no se imagina nada raro. Es un micrófono. Es un micrófono. Está tranquilo. Ella te llegó acostándose, pues. ¿Cómo le parece? Bueno. Y empiezas a sentir algo raro por ahí. Ay, claro. Bueno, entonces cierra los ojos. Aplosé el cuerpo. Relájalo. Para comenzar, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Para disminuir la ansiedad. Es un ejercicio de pensamientos, sentimientos y emociones. Tres. Yo voy a contar desde uno hasta cinco. Y mientras tanto, vas a pensar en cualquier cosa de tu vida que te haya afectado. Puede ser algo triste. Tres. Al llegar a cinco, tocaré tu frente y me dices lo que estés pensando o sintiendo. Uno. Uno. Tres. Y en salud. Cientelo. 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 18 19 19 19 20 20 20 22 23 24 24 25 25 25 25 27 28 32 32 33 32 33 murió fue el cuerpo que tenía. Y si el universo lo permite, Jaime se puede comunicar ahora psíquicamente, intuitivamente, espiritualmente, emocionalmente a través de tu mente. La comunicación es de pensamientos. Pregúntale a Jaime que si él está bien donde está y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Sí. Que sí. Cuéntale a Jaime lo que ha sucedido en la familia desde que él se fue o pregúntale que si ya lo sabe. Sí, que sí sabe. Ya lo sabe. Está triste. Que está triste. Sí, está triste porque me ve muy triste. No te quiere ver triste. No. Él dice que yo soy muy perraca. Todo lo que Jaime estoy diciendo, repítelo para que te quede recuerdo. Que yo soy muy perraca. Que soy capaz. Acuérdese que usted es muy inteligente. Acuérdese que no está sola. Que yo lo tengo a él. Me dice que me está acompañando. Dios, qué bonito. O sea que esa tristeza que tenías por él ya no la necesitas. Retírala completa y entrégasela a Jaime. Esa tristeza ya no corresponde con la realidad. Esa tristeza es porque pensabas que la habías perdido y te estás dando cuenta de que no. Entonces, retírala completa. No dejes nada. Y no es de que me quiere mucho. Que no me dé que me maltrate. Que no me dé que me maltrate. Ajá. Que voy a ser excelente abogada. Que él se tiene que ir. No, antes de que se vaya. Jaime. Jaime. No te vayas. No te vayas. No te vayas sin ayudar primero a tu hermana. Tú sabes a qué vino tu hermana hoy aquí. Ella vino a sanar un apego. Vino a elaborar el desapego. De ese novio que tuvo. Y necesito que tú me ayudes con eso. Tu hermana vino hoy a retirar las tristezas de su corazón. Todas. La depresión. Y tú me puedes ayudar con eso. ¿Lo quieres hacer? Sí. Entonces no te vayas sin hacerlo. Necesitamos dejar hoy a tu hermana como nueva. Sí, sí. Ok. Entonces. María Eugenia. Comienza a entregarle a Jaime cada tristeza. Cada apego que tengas. No lo necesitas. Comienza a retirar esas espinitas de tu corazón. Comienza a llenar esos vacíos. Entrégale todo eso a Jaime. Me dice que no voy a volver a estar triste. No vas a volver a estar triste. No. Ok. Que él está conmigo. Ok. Que recuerde que cada negocio están conmigo. Ok. Que le da gracias a Leo. Está riful você. ¿Y quién es Leo? Yo Que nos va a ayudar Que de todo esto vamos a salir Jaime necesito que me ayudes a sanar la relación de tu hermana Con tus otros hermanos Y muy en especial Con Mariela Que él también los perdonó Entonces ¿Los quieres perdonar tú también? Sí Y dejar que es el universo el que les pase la cuenta Sí Besarlo Retira de tu corazón Esos gusanos que comen el corazón Los gusanos de la rabia, el resentimiento Retíralos todos Perdónalos a cada uno de ellos Ellos son como estudiantes espirituales que están en diferentes cursos En esta escuela llamada Tierra Pues como dijo Jesús Perdónalos porque no saben lo que hacen Y mira lo que te está diciendo Jaime Que ya los perdonó Que ya los perdonó ¿Los perdonas tú también? Sí Entonces retira a todos Y ese espacio que está quedando libre Lo vas llenando de amor Puedes poner allí cosas lindas Puedes poner a Leo Puedes poner un paisaje bien bonito Un cuadro El mejor de tus cuadros El que vas a pintar Muchos girasoles Y entregale Al universo Tus hermanos Que sea el universo El que les pase la factura Pero tú no Tú y yo somos de carne y hueso Somos pecadores Somos imperfectos Todos Aquí perfecto no hay nadie Es que ni a los perros se les ve bonita la rabia Oigan ni a los perros Entonces imagina Marisínia bien bonita Inteligente Y con rabia Imagínale una pantalla Y verá como se ve rara Parece con mirada ecolico Parece como Con expresión de pirata del Caribe Como un volcán listo a explotar Como un forforito Imagínela Mirele ahí en la pantalla Como se ve rara No, retire todo eso Póngale cara feliz Sonriente Optimista Positiva Y da que diferencia tan enorme El día y la noche ¿Con cuál de las dos quisieras tú estar? Claro Es que eso es evidente Es ultrasonico Es prepondrativo Con la optimista Con la optimista Con la positiva Con la sorriente Con la alegre Entonces ahora sí Entrégame la anterior Yo me llevo la de mirada ecolico Yo me llevo la explosiva La forforito Vámonos 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 Retirémosla Fuera Y ahora sí Y ahora sí Coloca la que es Sonriente Feliz Optimista Positiva Radiante Alegre Comprensiva Tolerante Empresaria Pintora Futura Abogada Bueno Ahora sí Cuando quieras Te despides de Jaime Para que él siga su proceso En la luz Ya él te dijo Que te va a seguir acompañando Ya te lo prometo Sí Ya me lo prometí Que me va a poner algo Que te puso Que me ama mucho Que va a poner algo en el camino Que me va a ayudar Pues ahora sí Con mucho amor Despide TV Se va tranquilo Ahora con ese amor Que crece más Y más En ese corazón De profunda A otro momento Que anteriormente Te haya afectado ¿Qué está sucediendo? Tipo ¿Qué está yendo? quiero hablar un momento con él permítele que me responda a través de tu mente quiero hablar con él voy a contar de una tres y cambios piensas como él uno, dos, tres, cambia Eleazar, ¿me dices tú qué es lo que está sucediendo? me estoy yendo ¿por qué? de la casa porque tengo otra persona porque mis hijos me descubrieron ajá ¿y tú quisieras que ellos te perdonen hoy por eso? sí, yo les pedí perdón pues aquí estamos en este momento con María Eugenia habla con ella pídele perdón ay yo quiero que me perdonan eso por haberte dejado tan linda que eras mi vida a tres años me equivoqué me equivoqué me equivoqué ahora yo la retiro yo la retiro tristeza vámonos vámonos perdón vámonos aprovechemos que hoy es el día internacional cósmico del amor y del perdón y lo están celebrando con júbilo en toda la galaxia pues perdonemos pues perdonemos perdonemos vamos fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre puedes colocar algo bien bonito a usted me cayó bien y tengo algo espectacular que lo puedo regalar a usted no se le imagina a los que le he mostrado eso en especial a las mujeres miran eso tuercen los ojos dicen wow y pierden el conocimiento es una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta parezco Tarzán aunque mucha risa le dé pero parezco Tarzán y mira esa belleza de pantaloneta que tengo rosadita de flores que bella ay no y ahí donde la ves ahí donde la ves dicen guau el tema del conocimiento ¿está porque no ha dicho guau todavía? ay no no, no, no a ver ¿qué fue lo que más le gustó a esa foto? la pose ay no no, no, no no, no, ¿qué es eso tan feo? la primera vez que me dicen feo en la cara mi hija dice que soy lo más hermoso que ella ha visto ay no, no, no no, no no, no, no ay si quiere la regalo no, no, no no, para nada no y la pone en la sala de su casa no, no, no aunque le pregunten quién es y usted diga que está en colombiano no, 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 no yo le agradezco no, no yo la retiro alguien coloque otra cosa de un momento ¿qué va a colocar? a mí me echas entonces coloque pues a su me echas y ahora con esa alegría que ya se desborda de tu corazón que ya recorre todo tu cuerpo ve profunda algún otro momento que anteriormente te haya afectado ay muchachos mi muchachos ¿qué ha hecho? ¿por qué dije eso? ay 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 mi niña ay 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 muchachos vamos a hablar con ellos ay muchachos contáctalos pregúntales que si te perdonan por eso sí que hace rato me perdonaron hace rato te perdonaron ay sí ay ay te perdonas tú también ay sí si fueras perfecta te llamaría Santa María Eugenia 57 porque hay como 56 haciendo fila para las santidades si fueras perfecta pero ni tú eres Santa María Eugenia 57 ni yo soy San Aurelio 38 nos falta mucho a los dos para llegar a ese nivel de santidad somos estudiantes espirituales que estamos en esta escuela llamada Tierra simplemente perdiste un examen pero te van a poner muchos más ¿te perdonas por eso? entonces perdónate por eso y eso es cuando refiero esa culpa culpa vamos a ver si se me ha hecho un examen vamos a ver si se me ha hecho un examen ahora donde estaba esa culpa coloca algo bonito agradable, feliz, positivo si quiere tengo esa foto que le mostré ahora con animación digital por internet le colocaron y bailo así como la ula como un muñequito así que de si quieren mírela bien a ver si le gusta estar con animación digital no parezco bailando la ula mírela bien ¿qué es eso? No, que es eso tan feo Ay no, ay no Ay no, ay No, que es eso ¿Qué es eso? Ahí no se lo ve ¿Quién no ha visto usted la fila de mujeres persiguiéndome? No Ay, ay Ay no Ay no Ay no Ay No, no, no Ay María No Ustedes que vamos a colocar en espacio Mire a ver Una foto suya Un cuadro que estoy pintando Pues coloque pues un cuadro, bien lindo Y ahora con ese cuadro de amor en tu corazón Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado Ay Dios Tengo rabia Tengo rabia Con mi hermano Con mi hermano Quiero hablar un momento con él Permítele que se exprese a través de tu mente Uno, dos, tres cambios León León Me explicas tú que te sucedió con tu hermanita, con María Eugenia Me gustaba Me gustaba Te gustaba O sea, tu hermanita era linda Sí Perfecto Estamos de acuerdo ¿Qué más te gustaba de tu hermanita? El cuerpo Estamos de acuerdo Es bonita Tiene buen cuerpo ¿Qué más te gusta de ella? Mi papá Mi papá la prefería Tu papá la prefería O sea, le tenías envidia Sí Mira Qué combinación la que estoy viendo allí Que tu papá la prefiere Que ella te gusta Que te parece bonita Viéndolo bien Raúl En el primer caso tiene el buen gusto Ahí está Ahí estamos de acuerdo Y el segundo le envidia Ya eso sí es un defecto Que tú debes trabajar Ella no tiene la culpa De que tu papá la quiera ¿Quieres que elaboremos Raúl Ese perdón por partes? ¿Qué quieres que ya te perdone hoy? Le tengo envidia ¿Ah? Le tengo envidia Ok Entonces Raúl Tú quieres que ya te perdone la envidia Y eso sí Ella no tiene la culpa Dios la hizo así bonita La hizo con ese cuerpazo Y tu papá la quiere Y eso sí No lo podemos cambiar Déjame un momento y hablo con ella María Eugenia Le perdonamos eso La envidia Hay motivos para eso Solo que yo sé que tú no tienes la culpa Porque así te hicieron Porque así te hicieron Pero él lo siente Él es humano Él es hombre Él admira la belleza femenina Y la ve representada en ti Que eres la hermana Sí Pero de momento Su animal interior Ese león Que rugia ahí adentro No distingue entre hermana y no hermana Es un instinto que llaman primario Un instinto que llaman leonidas Perdonar no es estar de acuerdo Con lo que él está sintiendo o haciendo Eso no es perdonar Perdonar es sacar del corazón De María Eugenia la rabia Porque está demostrado Que la rabia es como un veneno Que uno se toma Pensando que es el otro El que se va a enfermar Y está muy equivocado Porque los venenos intoxican Es a quien los ve Pues lo perdonamos Perdonémoslo ¿Qué culpa tiene usted Que la hayan hecho bonita? ¿Qué culpa tiene usted Que su papá la quiera amar? ¿Pues lo perdonamos? Sí Háganlo pues Perdonémoslo Ahora que me voy a colocar En ese espacio Que acaba de quedar También bueno Entonces coloca a tu hermana ¿A Leo? Sí Entonces coloca pues a Leo ahí Y ahora con Leo en tu corazón Ve profunda otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Yo soy muy diferente a todos ellos Yo soy diferente a todos ellos Mucho Ajá Ellos No piensan sino En el poder Ellos solo piensan en el poder Son humillativos Son humillativos Me hicieron sentir mal Muchas veces Me hicieron sentir mal Muchas veces A ver Imagina Que unos niños en la escuela Salen de paseo al bosque Y allí en el bosque Hay muchos árboles Pero solo hay uno Que tiene frutos ¿A cuál de esos árboles Crees tú Que los niños Le tiran palos y piedras? De los frutos Esa es Inteligentemente Me ha respondido Al que tiene frutos Entonces ¿A quién le tienen envidia? Al que tiene frutos ¿A quién tratan de hacer sentir mal? Al que le tiran piedra ¿Por qué? Porque tiene frutos A ver ¿A quién hicieron bonita? ¿A quién quiere más el papá? A mí Ah bueno Ahí está respondida la pregunta ¿Ya entiendes ellos Por qué se comportaban así? Es que es el comportamiento De la mayoría del ser humano Entonces los perdonamos Ahora que entiendes Que tú eres diferente a ellos Sí Perdonemos a todos Es que son bandicos Ahora que vamos a colocar En el espacio que quedó libre Mira, si Mira Mira qué bonito te quedó Y ahora con ese amor Que crece Y crece más y más En ese corazón Y se va expandiendo Por todo tu ser Reprofunda algún otro momento En que anteriormente Tuvieras sentido mal con alguien Con Oscar Con Oscar ¿Tuviste un desengaño? Uf ¡Ay! ¡Qué maravilla! Esa es la mejor noticia Que me has podido dar hoy Me la habiste haber dado de primera El desengaño con Oscar Y te lo voy a explicar Porque es muy buena noticia Excelente Si estuvieras en la sed de un desierto Y sales al agua fresca Y un manantial ¿Te alegras? Sí Claro Positivo Si estuvieras en la pobreza Y sales a la riqueza ¿Te alegras? ¿Te alegras? Pues claro Y si estuvieras en un engaño Y sales al desengaño ¿Te alegras? Claro Es que es lo evidente Es lo que hay que hacer Pero vamos a hacer un imaginario Un supuesto Un supositorio imaginativo Supóngase que usted no ha salido del engaño Y yo pasé un día Por donde tú estabas haciendo pareja Con Oscar Y escuché una conversación Oye Manolo Aquí en el barrio hay renos ¿Renos? ¿Y para qué eso aquí? Aquí no hay ningún lago para remar Ni lanchas No Yo no dije remos Dije renos Ese animal que tiene cuernos grandes Ah no Pancho Aquí no hay de eso Eso es en Norteamérica O en Canadá Donde hay mucho frío Y allá sí hay de esos animales Pero aquí ¿Qué va a haber de eso? Emanolo Yo vi un reno Eso tiene unos cuernos muy largos Pero muy grandes Entonces Pancho ¿Usted está viendo visiones? ¿O se está fumando esa marihuana De mala calidad? Visiones Marihuana Va para allá Rápido 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 Antes que voltee la esquina Válo Allá va el reno Allá va Allá va Pancho Hable bajito Eso no es un reno Eso es doña María Eugenia la cornuda Así la conocemos en el barrio Lo que pasa es que don Oscar Le pone los cuernos Pero ella no lo sabe María Eugenia la cornuda Afortunadamente esa conversación No va a ocurrir ¿Y por qué no va a ocurrir? Muy simple Porque hay gente de buena en este planeta Y sale a tiempo del engaño Sale a tiempo cuando todavía está bonita Cuando todavía está joven Cuando todavía está inteligente Cuando va a ser pronto Una pintora famosa Una maravillosa abogada Hay gente de buenas En cambio hay gente que permanece en el engaño Todo el tiempo Y la llamarían María Eugenia la cornuda ¿A usted le gustaría que la llamen así? No, no Viergos Imagínese Y por ejemplo Pintar uno un cuadro Autobiografía Autorretrato de uno Y poner unos cuernos bien largos ¿Cómo queda ese retrato? No, horrible Eso queda como un reno Queda peor que la foto Que yo le regalé ahorita Ahí sí que es cierto Que me reiría yo de esa foto Imagínese Proyecto en su pantalla mental Un cuadro donde esté María Eugenia la cornuda Ese cuadro ni para navidad Horrible No, horrible Más para don Afortunadamente ya saliste de eso Y a tiempo Tuviste un desengaño Y no uno Varios Muchos Qué afortunada fuiste Porque otras no se dan cuenta Y no logran salir de algunos engaños Tú saliste de todos Entonces me entregas Esas tristezas Esos sentimientos Que tuviste Cada que te desengañabas Retiramos todas esas espinas De tu corazón A ver Retiremos todas las espinas Colócalas en mi imán espiritual Que es como un gran imán De espinas del corazón Como le parece Tenía el corazón Convertido como en un alfiletero Eso que tenían las abuelas En el costurero Que era como una almohadilla En forma de corazón Y le enterraban ahí las agujas Los alfileres Los ganchos Así tenía este corazón Haga de cuenta Un alfiletero Ahora retiramos todo eso Y aplica allí El bálsamo mágico sanador Es un bálsamo maravilloso Es un potente cicatrizante Anestésico Sanador Ese bálsamo desbloquea Las energías Ese bálsamo revitaliza Las células Ese bálsamo Limpia los nervios Las células Los músculos Ese bálsamo es maravilloso Por eso muchos dicen Que es mágico Aplícalo en tu corazón Y en todo tu cuerpo Y en todo tu cuerpo Es un revitalizador celular Es un armonizador energético Siente como ese bálsamo mágico Va haciendo efecto Por todo tu ser ¿Cómo vas? Super de maravilla Ese bálsamo es maravilloso Es lo mejor Que han podido inventar Aplícase bálsamo En todos los órganos De tu cuerpo Cuando hayas terminado Cuando hayas terminado Ahora con ese amor Que te llena Te envuelve Te cubre Busca profunda A ver si encuentras Algo más Que hoy quieras cambiar O retirar ¿Qué encontraste? Tengo algo Otra dos personas Otra dos personas ¿Las perdonamos también? Sí Es que hay que aprovechar Que hoy es un día En todo el universo Festejado En toda la galaxia El día internacional Cósmico Del amor Y del perdón Entonces a ver Perdonemos también A las dos personas Me dice ¿Cuándo retiro los sentimientos? ¿Cuándo retiro los sentimientos? Vámonos 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 Fuera Que descanso Estás quedando liviana Flotando como si fueras una pluma Libre Toda esa carga Todo ese peso Que estabas llevando Como una pluma Así te sientes Feliz Como decía mi hija Más feliz Que una lombriz Ahora con esa felicidad Que te llena Se desparrama Por todo tu cuerpo Busca profunda En el rincón De los recuerdos Y de las emociones A ver si encuentras Algo más Para cambiar O retirar Quiero mejorar en algo Quiero mejorar en algo Quiero Mejorar cada día mi economía Mejorar cada día mi economía Quiero pagar todo lo que debo Poderme pasar de casa Empezar un negocio bueno Con mi hermana Pagar ese taxi que debo Tener mi casa Mi carro Triunfar Con mis cuadros Bueno ese punto si se lo voy a dejar otra vez a Jaime Jaime Tu hermana Está Como diríamos Poniéndose unas metas Unos logros Que le aconsejas tú De cada uno de esos puntos Que ella acaba de decir Ella es capaz Ella es capaz Muy buena negociante Es buena negociante Yo estoy con ella Le voy a mostrar por donde ir Y se pueden atacar personas Ajá Que hay alguien Que me va a buscar Ajá Que me pegue de ahí Dice que hubo un sueño En una iglesia Sí Un sueño Que yo vi unas cosas grandes Unas cucarachas Dice que él estaba sentado De camisa blanca Sí Que había lluvia Que fuimos a un cajero Que desde ese momento Él ya me está ayudando Económicamente Confíe 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 Eso que te está diciendo Jaime Te da seguridad Te da paz Sí Ok Bueno Jaime Ya puedes seguir otra vez Tu proceso en la luz Si te necesito Vuelve y te llamo Vete en paz Ahora María Eugenia Continúa buscando En el rincón De tus recuerdos Y emociones A ver si hay algo más Que hoy quieras cambiar O retirar Sí El apego El apego El apego Me apego muy fácil A las personas Que llegan a mi vida Como pareja Ajá Quiero un hogar Un hogar feliz Ajá Donde haya amor Donde haya respeto Tranquilidad Detalles Un hogar tranquilo Ajá Después descansar ¿Y qué tiene María Eugenia Para lograr ese objetivo? Mira Todo el potencial Todos los dones De María Eugenia La fortaleza de ella Las herramientas Para lograr eso Mi pintura Mi pintura La política La política Mi universidad La universidad Mi guardia Las personas Que me ayudan Ajá Tengo varias personas Que me ayudan Me admiran mucho Me admiran mucho Me llegaba El primero Con facilidad Ajá Bebo Bebo Unos niños Bebo Al padre El primero Ya se que es Ya se que es Voy a ayudar Entonces aquel pánico Lo que tenías Lo que tenías Lo que tenías a la soledad Ya no lo necesitas Porque muy claro Dice en el diccionario Español de la lengua Que mientras una persona Esté acompañada No está sola Y primero No le pareció No le pareció Eso es como el hambre Eso es como el hambre Y las ganas de comer Parecen Retiremos eso Ahí se cuantos Ánico Vámonos 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 Soledad Vámonos Vámonos Fuera Ahora Ahora que me voy a colocar En el espacio Que quedo libre Quiero Unos niños Para dictarles Unas clases Entonces Unos niños Para dictarles Unas clases Que las pueda regalar Ajá Que las haga sucia Ajá ¿Qué más quiere colocar? Que hay espacio suficiente A Patricio López Pues ahora Con eso tan lindo En tu corazón Busca profunda A ver si encuentras Algo más Para cambiar O retirar Sí ¿Qué? La muerte de alguien ¿No? El dolor de la muerte de alguien El dolor de la muerte de alguien Ahora que ya sabes Que uno no muere Simplemente se transforma Cambia de dimensión ¿Me entregas ese dolor? Sí Dolor Vámonos 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 Dolor Vámonos Vámonos Fuera Ahora que me va a colocar No estar solo Oiga Tengo un videito Espectacular Pero es un video Que usted no se le imagina Ay Ay Dios ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ay no ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ajá Véalo Es un video Que me grabaron En la playa Ay que te toque Ahora Voy a contar de una sin Que vas a despertar Con esa inmensa alegría Que estás sintiendo Ay no Con esa alegría Y la vas a conservar Cada día Durante el resto de tu vida Vas a despertar Con esa alegría inmensa Que estás sintiendo En tu corazón Con esas ganas De reír De gozar Uno Al llegar a cinco Despertarás Con esa inmensa alegría Con ese video Que te acabo de regalar Dos Tres Cuatro Cinco Despierta ¿Qué te pasa? Ay no Ay no No, no, no Ay no Ay no Qué video Esto sí Lo hace mejor Como médico Ay no 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 Ay, ay no, que no está lo río, ay no, a mí no me gusta burlarme, ay, ay no, pero era de marea, ay me dijo, discúrtelo, ay marea. Ay, ay no, ay no, ay no, ay me dijo, ay no, ay me dijo, discúrtelo, pero es que no puedo, ay no, yo no le he comado a esa palia, y el día que... Ay, ay no, no, ay no, 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 ay no, no, no. ay no viste pero a mi boca no me mostraba ay no ay no ya me está doliéndome ay no ay no me dijo disculpe ay discúlpame médico falta hace que no le reí así ay no ay no ay no ay no me dijo discúlpame es bueno que está contenta ay ay no cuántas hace que no se reía ay no llevaba meses sin reír ay no ay no me dio ese padre a ver espere que vamos a firmar el abrazo ay médico gracias ay no ay gracias 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 bueno ahora si le hago la pregunta que le estaba haciendo al principio esto se pregunta siempre al final permite compartir la experiencia la cubrimos listo entonces despedimos esta grabación gracias hoy 4 de diciembre del año 2014 primera vez que me dicen feo en la cara nos veremos la próxima en enero en México adiós no 4 de diciembre del 2014 gracias 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 por ver el video.